¿Cuál fue el peor show que diste en tu vida? El peor show que di en mi vida. No sé, déjame pensar, me agarrás desprevenido, pero ¿cuál fue el peor show que di en mi vida? Siempre pasa algo en los shows. Hasta el peor show debe haber estado bueno. Ahora me estoy acordando de uno. En la prueba de sonido me sentí mal. Por ahí vas a un lugar y ves que el sonido empieza a decir, ¿qué me trajo? Me están jodiendo. Tenías un pie en micrófono, digamos, que decías, cantar y decías, agarrás así. Hay un micrófono, el pie en micrófono, está todo atado. Se movía todo. Pero me están jodiendo, no hay un pie en micrófono. Y aparte fue en el siglo XXI. O sea, yo había, digamos, tenido los cornelios. Llegás a un lugar, es un café, un pub. Y de alguna manera, en la prueba de sonido tuve el impulso a agarrar el micrófono y el pie empezaba a revolver así. Te dan como flashes. Y dices, ahora agarro esto, lo rompo todo y rompo todo el micrófono. Así ya no sufro más. No lo hice, me contuve, putié, algo, vinieron, no sé, finalmente habrán cambiado el pie de micrófono. O sea, pero tengo ese recuerdo, ponele, o sea, de los shows, o sea, siempre en algún momento pasa algo que, o sea, hay shows que, digamos, donde haces aguas en el monitoreo. O sea, cuando empezás a no escuchar bien, entonces no escuchás tu voz, ya, porque el bajo hace buuuu, no se escucha nada. Entonces no escuchás la batería, no escuchás la voz, no escuchás nada. Con un rrrr, no sé, porque de repente hay como un ruido. Y entonces empezás a putear contra uno. No escuchás nada, no te llega respuesta. Después, digamos, empiezo a bardearla cuando el audio se te va de las manos y querés encontrar a algún culpable y es una bola de ruido. Y es culpa mía, digamos, al fin y al cabo, llevando todo ese equipo ahí, de alguna manera puede pasar eso, ¿no? Ahí hay los quilombos, o sea, no sé qué show puntualmente, porque igual en esos momentos, en un momento dado siempre hay algo que podés hacer, como quebrar ese hechizo diabólico. Por eso la performance es divertida, digamos, porque de alguna manera vos siempre tenés como una posibilidad de... de... como un chamán o un brujo, ¡tac! tirar un aguilucho. Bueno, ¿y el mejor show que viste en tu vida? Y... a ver, se me vinieron dos a la cabeza rápido. Los mejores shows... O sea, el primero que vi de Sumo fue algo sobrecogedor del efecto que causó en mí, en el cuerpo. El efecto que causó en mi cuerpo. Terminé en el trance del... Éramos muy chicos en lo moderno. O sea, en la 84. Y teníamos el principio de Cornelio y se sabe... Habíamos entendido todo, pero éramos muy chiquitos en ese entendimiento. Y ver a Sumo fue como que nos... ¡Ah! Esto es el post-punk. Y era muy bailable, pero en un éxtasis pesado. Digamos, yo siempre comparto pescado rabioso en Sumo en cuanto a que swing pesado. Yo decía... Hace un rato hablábamos de blues de Chris, como swing pesado. Y digamos, Sumo en vivo era muy pesado y tenía mucho groove. Digamos, porque realmente se puede aplicar la palabra. Porque era un... Viste, un roots. Tenía esa cosa reggae roots, pero pesado y como funky. Y también esa cosa oscura, post-show division, como una cosa bailable, re enferma. O sea, eso fue... No conocía nada de la mano. Solamente que eran bárbaros. Que un amigo mío los iba a escuchar. En el 83 al Einstein. Digamos, ping, ping. Finalmente llegamos a... Fue muy lindo ese show. Lo menciono a veces el de Sumo en la alcantarilla, que después fue crónico. Porque en la cola para entrar estaba Charlie García con Alfredo Tott. Buenísimo. Haciendo la cola. O sea, hacían la cola para entrar la monada. A ver a Sumo. Es buenísimo. ¿Tu canción pop favorita? Uy, mi canción pop favorita debe ser Billy Sheen de Michael Jackson. Creo que afano todo el tiempo a ese bajo. O sea... Yo creo que cuando hay dudas, le digo, tipo Billy Sheen. Cuando hay una duda de producción en cualquier ámbito. Sea heavy metal, trash o lo que sea, es lo mismo. Pop o folclore, chacarera, no importa. Pone Billy Sheen y va. Afanale a Billy Sheen. ¿Qué opinas de Messi? Bueno, de Messi opino que hay una cosa karmática, digamos, como viste en la línea de padres e hijos. La cosa ancestral y karmática que uno arrastra, que ya de por sí la tiene en él, acentuada por el esfuerzo y la dedicación que el padre puso en él para convertirlo en una gran estrella que de alguna manera le hace ruido a él. Creo que no tomó decisiones personales, fueron tomadas por él y que de alguna manera me hace sufrir, sufro por el subinteriorismo. Yo soy una persona muy psíquica y me interesan más las personas que sus hechos. Yo soy casi humanista a rajatabla. Puedo comprender a cualquier emoción humana. Y con él, viste, sufro, viste, sufro sus náuseas antes de los partidos del mundial, vomitando. Creo que hay una cosa que decir, bueno, es un ejemplo de que es importante poder tomar decisiones personales. O sea, que uno tiene que tratar de buscar lo que le gusta y hacerlo. Y por otro lado es un ejemplo de que cuando te ayudan y te guían también lográs un objetivo. O sea, es un ejemplo contradictorio. Digamos, o sea, eso pienso. ¿Quién es tu actor favorito? Marcello Mastroianni es mi actor favorito. O sea, volvamos con una persona ayer que lo había llevado, que vivía, estuvo acá. Pero Marcello Mastroianni es algo serio. Sobre todo por la ciudad de la dona, la ciudad de las mujeres y todo lo que hizo con Feline. O sea, lo idolatro. Pero, o sea, evidentemente lo italiano me pega. Pero sobre todo Fellini me pega, digamos. Y Marcello es muy tragicómico. Es muy dramático y tiene ese paso de comedia y de trama. Es muy, es muy, es muy actoral. Es muy actor. Igual lo hago desde la intuición, como el arte plástico o los actores. Uno no tiene como elementos técnicos para juzgarlo, como por ahí la música. ¿Qué bebidas no podés volver a tomar? Ninguna bebida podría dejar de tomar. O sea, yo quiero tomar todas las bebidas que haya y todas las que tomé las volvería a tomar. Eso, tomo todas las bebidas que puedo. Perfecto. ¿Qué es tu fan más loco? Mi fan más loco es uno que se hacía llamar Pantera y ahora tiene su nombre real que es Oscar de la Torre. Y son todas las cosas más locas que he visto hacer una persona, más allá de que sea fan o no. Es la persona más loca que conocí en mi vida. Bueno, ¿querés que te cuente un poco? Es una elipsis total de la humanidad. Un sensible full, full. Mucha sensibilidad parapsicológica. Es un fan de la época del paracultural de Don Cornelio, que eran varios y han quedado pocos. Porque era gente extremista, digamos, en el sentido químico. Sobre todo de las pastillas. Era como que vivían siempre en un estado como alfa. Pero así se movían. Del sur, del Gran Buenos Aires, hacia acá. Hacia San Termos, de Lanús. Era Pantera, el Goyeneche que murió. Y el gato, que el gato estaba... El hermano del gato es del bar de una pizzería. El 9 de julio, allá en México, creo. A ver si voy y me entero. Pero son muchos años. Pero Pantera, digamos, tomó la aposta en el sentido de que es poeta. Escribe. Pero aparte transcribe. Y me daba copias de puño y letra de textos de Alester Crowley. 666, conocimiento de la bestia. Y de alguna manera sus textos y los de Alester Crowley estaban enlazados. Y venía y me los daba a mí. Yo tengo todo guardado. Tengo todos los textos de él de la época oscura. Porque él atravesó muchas épocas Pantera. De alguna manera, bueno. En un momento, Don Correa se disuelve y él retorna al camino de los visitantes. Viene, aparte de los visitantes, es muy propio de Pantera. Porque él estaba totalmente en contacto con el más allá, permanentemente. Es un brujo oscuro. Y cultivaba a Alester Crowley. Venían del sur y de las fisuras. Y de Don Correa era todo oscuro, era todo denso. Y él empieza a ser un asistente de visitantes. El visitante es una banda que pasa en esas cosas. La gente más rara, interesante, trabajaba con nosotros. Como manager, asistente. Era toda oscuridad. Sustuvo hasta el 94. Y genial, divertido. De alguna manera, genial en lo divertido. Él, como asistente, era tremendo. Porque además, el after de los shows, Pantera. Porque él es un chavo muy alto, flaco y con la cara muy larga. Y habla así. Y está siempre en esa línea. Tipo, conocimiento de abismos, percepción extracensorial. Abierta, a ver qué pasa. Era algo muy fuerte. Entonces, a mí me divertía. Y de alguna manera, convivo con eso. Así soy yo también. Lo que pasa es que lo hago desde un lugar, digamos, tratando de la liberación. De la liberación espiritual. No necesariamente del conocimiento de abismos. Entonces, Pantera se va el mexicano de la banda, que era también otro brujo oscuro. Entra Belén, Marcelo Belén. La banda se pone más clara, los visitantes. Y llegamos a una cosa más luminosa. En el 95, los visitantes se hacen un clic. Paramos de tanta oscuridad. Pantera igual siguió con nosotros. Porque él entendía la profundidad de lo que estaba pasando. Que no tenía nada que ver si hay fisura. No hay tipo un huevo. Y de alguna manera, empezó con las internaciones. Empezó con las internaciones. Se perdía. Se perdía en La Pampa. Iba como que es un transhumante. De repente te enterabas que estaba en una internación de rehabilitación en Santa Rosa La Pampa. En la afuera de Santa Rosa volvía. De vez estaba internado en otro lugar. A veces salía. Y cuando él salía, yo muchas veces lo fui a buscar a una parada de un tren. Y le daba como esos churrascos con papas fritas. Le daba de comer. Ahora que se va. Lo atendí un poco. Porque yo conozco su sensibilidad. Y comprendo lo que le pasaba. Él llegó a un límite jodido porque se mandó un moco con el baterista, con Belén. El Belén lo recogió también de una diatriba de 40 Valiums. Y ya estaba muriendo. Y a las 5 de la mañana escucha que se paga. Golpe, se va. Y le había robado. Se había llevado cosas de la familia. El radiobrabador. Entonces, ahí él quedó muy mal, digamos. Con nosotros. Porque hasta ahora, digamos, es un placer dialéctico. La oscuridad es como charlar, va a charlar, conversar de cosas divertidas y oscuras. Pero de eso a robarle al otro que te está abriendo. Entonces, él quedó muy mal y él solo desapareció. Yo pensé que había muerto. Y apareció de nuevo en el mail. ¿En qué se transformó? Manejan así las clínicas. Es un director de la mano evangélica. Hacia la curación de las adicciones. Y está en Ciudad del Este. En Paraguay. Fans extraños y los hay. Premendo. Premendo. Vamos con la palabra que más te molesta. La palabra que más me molesta. Sí, para. El concepto. A ver cómo se define el concepto. Ya sé lo que más me molesta. Ya sé. Me gusta. Me molesta el concepto de lo rígido. Rigidez. Esa es la palabra que me molesta. Rigidez. La cara de quién pondría en un billete. La cara de quién pondría en un billete. Se me ocurren cosas un poco. No me acuerdo el nombre. Tengo que acordarme el apellido. Rado Whisky. ¿De qué vivirías si no fueras el chico? De gastronomía. Soy gastronómico. Sé que, si algún día puedo, voy a volver a la gastronomía. Amo. Ahí estamos.